Es el único debate de mujeres en Honduras Inteligentes Audaces Únicas Sinceras Los invitamos a que nos acompañen De lunes a jueves a la una de la tarde Para hablar y discutir los temas que a usted le interesan Sin compromisos y con absoluta libertad Para expresar lo que pensamos y sentimos Participe con nosotras en las redes sociales Y contribuya a formar opiniones En hoy mismo al día